Vamos a repasar esta tríada, muy muy importante para todo terapeuta, coach, facilitador. Esta tríada vemos que, en la parte superior, lo que está en juego aquí son otras vidas. ¿Qué es lo que sucede? Se reactivan, digamos, entran en juego memorias que hemos tenido en otras vidas. Entonces, ponete a pensar que quizás en otras vidas tenías trabajos, tenías actividades en las que podías disfrutar de tu trabajo, lo valorizabas, o era muy muy importante para tu vida el valor que le dabas a tu trabajo. Y supone ahora que, en esta vida, sos terapeuta, coach o facilitador, pero en esta oportunidad no disfrutás de tu trabajo. Entonces, es como que a nivel inconsciente se activara una comparación. Bueno, el solo hecho de que en otras vidas disfrutabas de tu trabajo va a ser que, en esta vida, el trabajo que tenés te debilite. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es nivelar los trabajos que tenías en otras vidas con el trabajo que tenés ahora. Para que, al estar nivelados estos paquetes de información, no generen debilidad. Fortalecemos todos y quitamos también el efecto acumulado que puede haber quedado, sobre todo en lo que tiene que ver... Esto nos debilita mucho después de dar las terapias. Luego de dar las terapias, como que esta memoria nos ha estado debilitando. Después, ya cuando volvemos a casa, cuando volvemos a las actividades personales, ahí es cuando se activa toda esta debilidad en el caso de que uno lo tenga activado. Vamos a corregir todo el efecto acumulado. Lo borramos a cero menos cero infinito al ciento por ciento del tiempo y con tipo infinito total, completo y permanentemente. Vamos a ir a la segunda, al segundo vértice de esta tríada y es la inestabilidad económica en el mundo. Esto sería la economía. Bueno, ahora estamos en un escenario de pandemia. Por lo tanto, todo el mundo, absolutamente todo el mundo está influenciado, debilitado por la inestabilidad que hay en el mundo. Todos los caminos de inversión, exportación, importación, están todos obviamente en suspenso. Por lo tanto, esto va a repercutir en tus terapias. Hay gente que te pide las terapias e incluso hay gente que quizás te cancele sesiones. Entonces, toda esta cuestión, lo que tenemos que hacer es fortalecerte fuerte y neutral. La forma de estar fuertes es estar neutrales. ¿Para qué? Para que sea tu propio inconsciente, para que sea tu propia programación completa. Toda tu programación, la que pueda encontrar una solución diferente. Que no tengas que encontrar la voz con tu mente, ¿sí? Y que estemos mucho más abiertos a la sincronicidad de este universo. Por lo tanto, vamos a fortalecerte para que la inestabilidad económica del mundo, en primer lugar, de tu país, de tu región, sobre todo de tu región, no debilite a tus terapias. Vamos a quitar todo este efecto debilitante en tu cuerpo, en tu mente y en tu espíritu. Y acá, fíjense que yo estoy hablando no solamente del tiempo actual. Aquí pueden activarse memorias de inestabilidad económica de otros espacios-tiempos. Por ejemplo, si tus antepasados han vivido situaciones similares, no importa que si en pandemias o en otro tipo de cuarentena, ¿sí? Ha habido cuarentenas de muchos tipos, no solamente por algo de salud, ¿sí? Puede ser por guerras, puede ser por, bueno, un montón de situaciones en las que la gente cambió, tuvo que cambiar, al menos momentáneamente, la economía, ¿sí? Los procesos económicos, digamos, ¿no? Esa gestión económica. Por lo tanto, vamos a quitar cualquier experiencia que tengamos de ancestros, de nosotros mismos en otras vidas, de haber vivido situaciones similares, para que no debiliten a nuestra terapia, para que no cambie tanto, ¿sí? Esta cuestión. Vamos a quitar todo ese efecto. Y aquí, fíjense, pueden surgir memorias incluso del futuro. ¿Qué quiere decir? Alguien me va a decir, el futuro todavía no pasó. Pero claro, nosotros, hace rato que venimos ya proyectando a futuro, ¿qué podría pasar? Y si vos, al inicio, por ejemplo, de esta cuarentena, ya empezaste a decir, me voy a quedar sin clientes, ya no voy a tener dinero, ya no voy a tener, los ingresos de dinero o se van a disminuir o van a quedar en cero, ¿quién me va a comprar a mí si todo el mundo está preocupado por otra cosa? Entonces, si vos mismo fuiste proyectando toda esta cuestión hacia adelante, hacia un futuro, es muy posible, ¿sí? Que ese futuro, de alguna manera, ya nos esté debilitando. Quizás ya esté marcado para un futuro lejano, mediano, no tan inmediato, pero sin embargo ya empieza, ya empieza a debilitarnos. Aunque no parezca, si vos ya tenés proyectado que en un futuro vos ya no vas a tener dinero, que en un futuro no vas a tener clientes, es lo que pensás, es lo que emanás, y por lo tanto es lo que percibe la gente de vos. Por lo tanto, obviamente te van a comprar menos, se van a acercar menos, y ya de por sí no van a acercarse a contratarte, ¿sí? Entonces vamos a quitar toda esta información, ¿sí? Porque ya de por sí que en la realidad está un poco más difícil, nosotros tenemos que quitar estos paquetes de información para que sea más accesible el tener clientes, ¿sí? Bien, vamos a pasar a una más para finalizar esta tríada, y la debilidad que está acá es hiper importante, pero no solamente para terapeutas, coach, facilitadores, para cualquier tipo de persona que brinde servicios, y es que vos hagas tus terapias porque necesitas dinero, ¿sí? Una cosa es que vos generes dinero con tus terapias y eso lo utilices para solventarte, y otra cosa es que solamente lo hagas porque lo necesitas. ¿Por qué te digo esto? Porque es muy diferente, muy diferente hacer una sesión, ¿sí? Hacer un encuentro con un terapeuta que en realidad lo hace porque le gusta, porque disfruta, ¿no?, del trabajo. Vos mismo si estás disfrutando del trabajo que estás haciendo, se percibe de otra manera a que si viene alguien y lo hace solamente porque no le queda otra y por el dinero nada más. Eso se percibe. Es algo que vos te darás cuenta. Cuando uno está muy feliz y cuando no importa demasiado el dinero que vos ganes por las terapias, lo haces de gusto, el dinero fluye mucho más fácilmente. El dinero, los clientes te recomiendan. De golpe vas a algún lugar y como no tenés problema, vos mismo te promocionás, le contás a los otros qué haces. En cambio, cuando lo haces por necesidad, estás como dudando todo el tiempo como paranoico, como paranoica, me van a comprar o no me van a comprar alguien, me va a contratar, ¿sí? Porque es desde la necesidad. El solo hecho de que vos lo necesites, lo hagas por necesidad, va a hacer que tus consultas disminuyan. Entonces, ¿qué vamos a hacer? No vamos a dejar de necesitar. Entonces, lo que vamos a hacer es tranquilizarnos. Vamos a ponernos más neutrales. Tenés que trabajar como siempre, hacer lo que tenés que hacer, pero sin estar pensando todo el tiempo que qué va a pasar, que vos lo necesitas, que si no es esto, no es nada, que te vas a morir de hambre, que nadie te va... O sea, se entiende que la necesidad en vos no genere, no detone otro tipo de memorias, esas memorias que lo que hacen es debilitarte. ¿Por qué te debilitan y por qué simplemente vos pensás solamente en la necesidad de dinero que lo que podés tener ahora? Pero claro, tu mente inconsciente o subconsciente va a conectar con toda la información de ancestro, de otras vidas, del colectivo, de otras veces que te quedaste, que estabas en necesidad, que necesitabas entonces. Entonces, no es solamente necesitar dinero, entras cuando uno está necesitando, y entras en plena urgencia, estás tan urgido por tener clientes, por tener dinero, que claro, esa urgencia, te estresás, y ese estrés se asimila, la otra persona lo siente. Entonces, vas a espantar a los clientes, vas a espantar a los pacientes, a los consultantes, como vos les quieras decir, lo vas a espantar porque en realidad te vas a estar presentando como una persona hipernerviosa, es como que una persona te va a pagar la consulta y es como que te está haciendo un favor. Y acá no hay favor. Ya sabes que es tu profesión y vos tenés que estar firme para dar respuesta. Siempre tenés que tener tus horarios igual que antes, siempre trabajabas presencial, ahora tenés que trabajar a nivel virtual. Un montón de cambios que tenés que hacer con tu profesión como cualquier otra profesión, como cualquier área de trabajo. Estamos en plan pandemia y tenés que hacerte responsable y simplemente darle la mejor versión tuya como terapeuta, como coach, a seguir dando tu mejor versión a los clientes. Y no porque estemos en pandemia o estemos en una situación apremiante, vamos a cambiar ese tema de la urgencia, de desesperarnos, porque eso nos va a repercutir negativamente. Por lo tanto, vamos a quitar todas las memorias que tenemos latentes, ahí por despertarse, todas esas veces que necesitábamos sí o sí. ¿No? Saldar un contrato que estábamos como pidiendo, como rogando que alguien nos contrate porque necesitábamos comer. Vamos a quitar ese tipo de situaciones que vengan de otras vidas, que vengan de nuestros ancestros, de la colectividad. Vamos a borrar eso para estar más fuertes. Entonces, ¿tenemos la necesidad? La tenemos, pero que eso no nos debilite. ¿Está bien? Bien, vamos a fortalecer esta tríada en la dinámica interna, en la dinámica externa, en todos los vértices, en todos los vórtices también, y en todas las conjunciones. Vamos a quitar toda esa debilidad conocida o desconocida que estén nuestras estructuras de lo micro a lo macro, de lo macro a lo micro. Y vamos a borrar todo lo que yo no haya detectado y nombrado. Vamos a quitar razones, infinitas razones. Vamos a quitar causas, millones de causas también, que están detonando debilidad en nosotros. Y como siete fuentes diferentes, vamos a alinear todo eso y lo vamos a borrar. A cero menos cero, infinito, total, completo y permanentemente. Y vamos a dejar este audio, esta grabación, hecha obviamente para los alumnos de CBAO, pero también para compartir con el público, con todo el público. Vamos a dejar grabada esta grabación para que quede fuerte a nivel cuántico, para que cuando vos la escuches, esto se fortalezca. Y cada vez que lo vuelvas a escuchar, vuelvas a limpiarte. Total, completa y permanentemente. Te mando un abrazo grande, suscríbete al canal y crezase CBAO, que es lo mejor que podés hacer para crecimiento personal sin depender de otros. Te mando un abrazo gigante. Chau, chau.